Padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Academia Vital Jiu-Jitsu. Sistema Élite de Seguridad Integral CECI, Compañía Anónima. Hablo hoy, hoy. Protex Seguridad 2013. IFPO. ASG Multiplex. Arcus Group. Siste Alarmas. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a Con Seguridad Radio en su edición número 133. Un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 29 de enero, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al Recurso Humano que hace posible esta iniciativa. En la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Willis Arcaya. En la Producción, Mónica Popo. En los controles, José Tobar. Asistente de Producción, Rubén Áñez. Quien estará compartiendo con ustedes, Alfredo Yuncoza. En los controles, George Castillo. Me disculpan el Lapsus Mentis. Transmitimos por YouTube, RCR 750. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, arroba cseguridadradio. En Instagram, arroba conseguridadradio. Y en nuestro canal de YouTube, conseguridadradio. Vamos a nuestra primera sección, Alternativas de Actualización Profesional. Alternativas de Actualización Profesional. Con más de 100 egresados, el Programa Avanzado para la Gestión Integral de la Seguridad es la propuesta académica que se ha vuelto una referencia en Latinoamérica por su novedosa metodología y los actualizados contenidos. En esta quinta corte participan 19 reconocidos facilitadores compartiendo conocimientos y mejores prácticas sobre 10 módulos desde República Dominicana, Colombia, Uruguay, México, Argentina, Paraguay, Ecuador y Venezuela. Con la mejor relación precio-beneficio en el mercado. Cupos limitados, no se los pierdan. Hoy nos acompaña desde Venezuela el ingeniero Pedro Muñoz, director del grupo CEINPA. Quisiera saber si ya tenemos a Pedro allí. Sí, ya lo tenemos. ¿Cómo estás, Pedro? Hola, Alfredo, buenas tardes. ¿Cómo están? Un saludo. Muy bien, ¿y tú? Bueno, aquí vamos. Todo bien, afortunadamente. Qué bueno. Creo que me están diciendo de la producción que necesitamos que voltees la cámara, por favor. Ah, ok. Vamos a ver si ya está listo. Sí, ya está listo. Bueno, no lo veo todavía en pantalla, pero en cualquier momento lo veo. Ok, Pedro. Pedro, vas a abordar un tema que es bien interesante, que es la capacitación de profesionales de protección del área de security en temas de seguridad, de safety. Allí sí te vemos bien. Ok. Así es. Cuéntanos. Bueno, precisamente, Alfredo, recientemente estuvimos en un programa en nuestra cuenta de Instagram conversando con profesionales, con un experto en el área precisamente de manejo de emergencia. Y traigo a colación el programa que lo llevamos a cabo la semana pasada, porque justamente la capacitación en materia de seguridad, prevención y manejo de emergencia no es exclusivamente para el personal de safety. Definitivamente el personal de security, el personal de safety, yo siempre he estado muy de acuerdo contigo en ese aspecto, debe de estar alineado, deben de ir en llave, en paralelo, como le queramos llamar, porque definitivamente si el personal de security no logra una capacitación, una formación básica, indispensable en materia de prevención de riesgos, de manejo de emergencia, pues indudablemente allí vamos a tener una severa debilidad. Muy bien, todas las empresas asociadas a lo que son los servicios de vigilancia, de protección, patrimonial, industrial, en fin, quizás llevan mucho su capacitación y la refuerzan en el área específica a los cuales ellos son especialistas y eso es muy válido, pero no debemos dejar que es lo que se denominarían las partes blandas, esas capacitaciones blandas que en oportunidades nos logran fortalecer de que todo este personal debe de mínimo mantener una formación fundamental desde lo que es el manejo de extensión de incendios, los equipos prioritarios de extensión de incendios, las inspecciones de riesgo que también es sumamente importante porque yo puedo brindarle la facilidad a una empresa para que haga la custodia en mis instalaciones, pero ese personal en horas de la madrugada son ellos los que deben de velar precisamente por detectar cualquier tipo de condición subestándar o condición insegura, son ellos los que deben de ser la primera alarma en casos de cualquier tipo de evento, de incendio, de accidente inclusive de operarios que estén laburando en horas nocturnas, entonces definitivamente no es nada más que tener una persona para que haga una llamada telefónica a un organismo de seguridad, es tener un servicio integral, un servicio que pueda brindarte la capacitación, que pueda brindarte la atención en su especialidad, que sería la parte de protección patrimonial de bienes y servicios, pero también que tenga respuesta en caso de un evento, eso definitivamente debe ser fundamental, si no hay la capacitación, si no hay la formación en paralelo, tenemos definitivamente un bache allí en ese servicio e indudablemente eso puede ser ocupado por otras empresas, entonces nuestra alerta temprana es de que tanto el personal de safety como el personal de security debe de tener una formación integral en ambas especialidades. Ahora Pedro, por tu experiencia, por lo menos acá en Venezuela, ¿cómo crees tú que es la tendencia? O sea, por lo general, ¿cuál es el grado de aceptación de las organizaciones, bien sea las que prestan servicio de protección como aquellas organizaciones que en general tienen servicios de safety, de security? ¿Qué tanto se han experimentado en estos esquemas de formación mixta? Mira, es muy débil definitivamente porque lo que te comentaba hace un momento, nos vamos hacia la especialidad. Muy bien, muchas veces se presume de que en oportunidades el oficial de protección es exclusivamente para el área de protección y realmente ese es un error. La intención es que esa formación debe ser integral, debe ser conjugada entre lo que es la protección patrimonial, lo que son los bienes como te comentaba, pero también debe ser alineada hacia los principales elementos de safety que le puedan dar un valor agregado a esa organización. Son muy pocas las empresas y particularmente ya por los 15 años de experiencia dirigiendo el grupo José Inca y más de 35 en el área de que las empresas precisamente de security manejen elementos de formación y programas específicos de formación para el área de safety. Entonces, eso indudablemente genera una gran debilidad y esa debilidad se ve precisamente cuando tú observas nada más vea cualquier centro comercial y yo siempre pongo el ejemplo, las personas que tienen la supervisión o la responsabilidad de los controles de acceso, tú te das cuenta que no tienen ningún tipo de formación en el área de prevención. Hace poco sucedió un evento muy dramático de un suicidio dentro de un centro comercial de un joven y bueno, aquí en Caracas y oye, el personal responsable por la protección de ese centro comercial no supo limitar la zona del suceso, no tenía el más mínimo conocimiento de cómo hacer para poder evitar de que el público llegara hasta el área, en fin, entonces tú te das cuenta de que son esos detalles y esos eventos reales que ocurren que no son simulacros los que te indican de que la formación en el área de safety, en el área de prevención, en el área de manejo de control de emergencia es muy débil para las empresas que te manejan security y un ejemplo es precisamente de que un ejemplo positivo es de que precisamente fíjate que tú en tus diplomados que estás llevando a cabo muchas veces eres el único y lo digo con toda la sinceridad de más de la amistad que nos unen hace muchos años pero de veras que eres el único que aporta elementos de safety en estos programas de formación de diplomado de capacitación para los especialistas en el área de security eso particularmente no lo veo en otra empresa y a nivel general son muy pocas las empresas que en materia de security han solicitado esta formación específica a pesar que inclusive es obligatoriedad no solamente por los servicios que ellos prestan sino también por lo que está establecido por el organismo del ministerio de relaciones interiores que maneja estos organismos estas instituciones estas empresas y tú lo sabes ok Pedro pero vamos a suponer que nosotros de este programa sale alguien en el área de recursos humanos que a quien se le despierte el interés o en el mismo área de security que se le despierte el interés de complementar esta formación de su recurso humano ¿cuáles consideras que son esos grandes temas fundamentales básicos por donde podría iniciarse ese camino de formación en safety? bien lo fundamental como punto principal estaríamos hablando de lo que es la prevención de riesgo que sería lo que hace muchos años se habla de prevención de accidentes pero esta prevención de riesgo debe ser fortalecida con lo que son programas de inspecciones en materia de seguridad un oficial de protección no es un oficial no es un portero y eso lo sabemos actualmente un oficial de protección hace recorrida un oficial de protección debe tener la malicia de saber qué equipo puede estar en mal estado sobre todo cuando fuera de horas de labor después de que cierran las instalaciones al público o que se van o que se retiran los responsables en cualquier empresa esa es la hora esa es la hora importante la hora dorada en materia de emergencia es después de las 11 12 de la noche o una de la madrugada porque precisamente por estadística es el horario en el cual suelen ocurrir eventos tales como incendios explosiones muy bien entonces esta persona debe estar capacitada inicialmente en lo que es la parte de inspección de riesgo en la parte de lo que es prevención de riesgo en lo que es la parte de lo que significaría el controlar veo humo que sale de un cuarto eléctrico ajá ¿qué hago? además de llamar además de notificar al centro de control dentro de la misma edificación si lo tiene o notificar por radio a sus respectivos supervisores de grupo es trabajar ser el primer el primer respondedor ante esa emergencia entonces primero inspección de riesgo verificar las condiciones de seguridad que puedan tener los equipos y segundo como fundamental definitivamente es el accionar los equipos de prevención y de control de emergencia desde un extintor portátil hasta cómo saber cómo activar una alarma general y por supuesto como tercera fase en lo que sería el área del soporte básico de vida muy bien entonces entre la prevención de riesgo inspección en áreas de trabajo manejo de equipos portátiles de extinción de incendios y posteriormente soporte básico de vida estaría la formación fundamental que estas personas deben complementar dentro de lo que su currícula en materia de security Pedro nos queda un minuto pero quisiera antes de despedirnos conocer hay países que se destaquen precisamente por estas mejores prácticas por esta formación integral del recurso humano sí cómo no aquí en latinoamérica en colombia las empresas de security son integrales en materia de su formación fusionan lo que es la parte de safety inclusive con el manejo de técnicas de desalojo muy bien recordemos que bueno nuestro colombia la situación con los problemas internos es sumamente crítica y bueno eso se ha visto de que en oportunidades por atentados con bombas inclusive con artefactos explosivos pues el personal de security es responsable del manejo del desalojo de esos edificaciones o centros comerciales en otro país también en argentina conozco en buenos aires específicamente las empresas de security pues están manejando la formación integral y justamente posterior a la pandemia o durante la pandemia a raíz de la pandemia pues este personal de security se ha convertido en la mano derecha en el brazo ejecutor de todo lo que son los programas de bioseguridad no es nada más como dijimos una oportunidad de utilizar el termómetro y verificar cuando a veces muchas veces lo colocan se lo acercan a la persona y simplemente es un saludo a la bandera como siempre comento sino también dentro del punto de vista de bioseguridad del uso de los equipos de la recomendación de los equipos inclusive de la sanitización en determinadas áreas de trabajo la pandemia ha ayudado pues a que en algunos países y en esto que te estoy comentando el personal de security oficiales de protección logren incorporarse a programas precisamente de formación en materia de safety bueno Pedro tenemos que ir al receso comercial de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo siempre tu disponibilidad te caracteriza tu disponibilidad compartir este tipo de actividades un fuerte abrazo igualmente que estés muy bien y un abrazo bueno señores vamos a un receso comercial y ya regresamos en seguida regresa con seguridad radio quieres estar en forma y elevar tu sentido de defensa únete a Academia Vital Chujitsu artes marciales protección personal y fitness síguenos en instagram Academia Vital BJJ7 visítanos en el centro comercial Los Campitos piso 2 municipio Baruta estado Miranda Caracas Sistema Élite de Seguridad Integral CECI Compañía Anónima organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada contáctenos al teléfono 0212 381 0083 y al correo electrónico cesiseguridad arroba gmail punto com su seguridad es nuestra prioridad protex seguridad 2013 compañía anónima empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada contáctenos al 0412 012 4313 o al 0281 275 2876 visite su página web corporacionprotex punto com punto ve su seguridad es número uno IFPO soluciones educativas de seguridad ASG multiplex líder en el mercado de distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica provee las mejores marcas y todo el conocimiento necesario para su implementación garantizando el éxito a los aliados de negocio y la tranquilidad del cliente final visite su página web asgmultiplex.com ARCUS Group organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos contáctelos contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 SISTI alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta integración de servicios y personal altamente capacitado visite su página web sistealarmas.com una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones es el radar de los barrios por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana por RCR 750 AM pluralidad contigo respeto contigo responsabilidad contigo libertad contigo estamos contigo y punto de lunes a viernes a la una de la tarde contigo solo por RCR 750 AM porque lo bueno une ya está de vuelta con seguridad rápido tenemos el gusto de compartir hoy con nosotros de que comparta hoy con nosotros perdón desde México Iván Ivanovich un profesional referente en el área de protección miembro por México de la hispánica visora board de IFPO ¿cómo estás Iván? Alfredo ¿cómo estamos? muy buenos días y como siempre es un gran gusto y un gran placer nuevamente estar en tu programa y con tus radioescuchas saludos a todos excelente día no el gusto es nuestro y gracias porque ya formas parte de la casa definitivamente que has estado con nosotros y gracias por tu disposición pero es importante el tema que vas a tocar nos parece sumamente importante que es ¿cómo evitar improvisaciones al momento de solicitar un servicio de protección ejecutiva? Muchas gracias Alfredo por darme la oportunidad de platicar sobre esto porque es un tema muy importante es un tema realmente trascendente porque esta solicitud y aceptación del servicio por parte del cliente y proveedor puede generar grandes riesgos los primeros riesgos se pueden formar realmente desde ahí la protección ejecutiva es lamentablemente una profesión muy poco estudiada sobre la cual existen realmente muy pocos análisis y donde lamentablemente muchas personas se asumen como especialistas y se generan estas solicitudes que en muchas ocasiones vienen desde la ignorancia y esto lo que genera un mayor riesgo entonces el primer punto que nosotros nos señala que se trata de una solicitud improvisada es cuando no existe un estudio de por medio nos dicen necesito que me mandes tal o cual cosa o tal o cual tipos de equipo o de operativo y la pregunta viene pues bueno me puedes por favor referir al estudio como llegamos a esto entonces este estudio generalmente no existe entonces es el primer punto que nos señala de que hay una improvisación de por medio y vamos a hablar un poquito de estos esquemas de estas solicitudes clásicas que generalmente se hacen y que generalmente elevan los riesgos en lugar de reducirlos una de las primeras y de las más importantes es solicitud del famoso chofer escolta dice bueno sabes que me puedes mandar un chofer escolta Dios mío ¿qué es un chofer escolta? es como cuando le pedimos a alguien se dice esto en México pedir a alguien a chiflar y comer quinole no se puede no se puede hacer dos cosas a la vez entonces cuando nos piden esto yo generalmente le digo bueno pues imagínate alguien que está haciendo esto ese es el alcance del servicio que vas a tener no se pueden hacer dos cosas al mismo tiempo y aquí no quiero hablar mal de los compañeros que hacen este trabajo este trabajo tan difícil prácticamente imposible muchas veces mis respetos para ellos sino que realmente esta solicitud que tiene como la visión a lo mejor ser muy ahorrativa realmente no soluciona los problemas tienen los alcances que tienen que ser definidos de que esta persona nos puede y esta gente nos puede dar una protección en los traslados hasta cierto punto pero no puede hacer las dos cosas a la vez porque no puede estar en dos lugares al mismo tiempo retaría las leyes de la física entonces esa es una de las primeras y las más frecuentes siguiente que va o sea y vamos en el aumento del riesgo que esto genera es un chofer armado que muchas veces dicen no entonces mándame un chofer un chofer escuelta un chofer armado un chofer armado funciona muy bien en las películas funciona muy bien en estos cursos de fantasía en el cual uno maneja con una mano dispara con la otra pero en la en realidad en lo que sucedió por ejemplo en México con el asesinato involuntario del empresario mexicano Adolfo Lagos donde pues bueno su chofer escuelta manejó y disparó y pues ya realmente para defenderlo de un asalto y terminó asesinándolo involuntariamente entonces eso es lo que eleva mucho los riesgos tercer punto muy importante y ese puede ser el peor de todos es un chofer o un agente armado dentro de un vehículo sin blindar esto es una fuente de riesgos y es una fuente que eleva realmente los riesgos ¿por qué? porque en nuestras ciudades latinoamericanas uno de los delitos más frecuentes uno de los delitos más comunes es justamente el delito de robo a vehículo con violencia entonces si nosotros circulamos imaginémonos en este en este vehículo sin blindar con agentes armados y de repente se nos acerca un asaltante para quitarnos no sé ya sea reloj cartero el vehículo entonces pues ¿qué vamos a hacer? vamos a sacar la alarma y empezar una balacera alrededor del ejecutivo y con esto generar realmente riesgo o vamos a dejar que nos roben o si se percata que frecuentemente pasa el mismo asaltante de que uno de los ocupantes está armado va a abrir fuego luego ya lo sabemos y esto ya ocurrió nada más tenemos dos o tres casos en la prensa mexicana en el año pasado uno con la escolta del del piloto mexicano automovilístico Checo Pérez otro ocurrió aquí en Santa Fe cuando trataron de robar al vehículo de un empresario etcétera se generó esta balacera en el cual en algunos casos resultaron escoltas gravemente heridas resultaron también lesionados de los ejecutivos y ahí la vida está en juego entonces muchas veces se aplican estas solicitudes de personas armadas en las unidades sin brindar sin tomar en cuenta de que esto llega a ser muchas veces la principal fuente de riesgos en lugar de que sea una fuente de soluciones también cuando generalmente apostamos o cuando se solicitan nada más personal armado y dicen no pues mándame nada más la gente armada también tenemos que entender de que al solicitar únicamente la gente armada como base de la protección de una persona estamos apostando por una balacera como fundamento de protección de la persona pero si estamos fundamento a la balacera quiere decir que el balacera implica un gran riesgo o sea eso es evidente entonces lo que estamos tratando es de mitigar el riesgo con más riesgo o sea eso está de locos o sea no podemos apagar un incendio echándole más fuego así que y además y a esto le añadimos de que estadísticamente el alcance de las armas de fuego en condiciones reales en protección ejecutiva implica únicamente 5% llegan a ser eficaces únicamente 5% de los casos aparte de un concepto ineficaz ese es un concepto que eleva enormemente los riesgos en protección ejecutiva este tipo de solicitudes que no vienen con un estudio de por medio que no vienen o sea que finalmente elevan de diferentes formas los riesgos son lo que realmente nos impactan en protección ejecutiva ¿por qué? porque muchas veces también los proveedores por querer vender o vender lo que el ejecutivo o lo que ejecutivo quiere o que el administrador de seguridad quiere también afecta tanto la vida de las personas como hasta la propia reputación del propio proveedor y a esto le podemos añadir estas soluciones por default porque como se hace en un país se tiene que ser en todos los países por ejemplo son los estándares internacionales de una compañía que tiene que ir con dos vehículos blindados y tres armas en cada uno de los países pues no se puede hay ciertas zonas por ejemplo en México dominadas por narcotráfico en el cual este concepto implica un riesgo muchísimo mayor o cuando dicen por ejemplo en diferentes países en Sudamérica en que van a esperar en el aeropuerto a alguien con el cartel con su nombre o con cualquier otra cosa para identificarlo pues ya eso es lo que genera en muchos países un mayor riesgo porque ya de eso se da cuenta la delincuencia y les da alcance a lo largo de la ruta que ellos van a tomar en este momento entonces eso es sumamente importante conocer hacer estudio saber cuál es el concepto que nos permite anticiparnos y evitar los riesgos y no nosotros estar generando los riesgos con los conceptos que estamos implicando igual todos estos sistemas de default cuando le dicen pues pone un vehículo atrás con los escoltos armados de lo cual ya hemos comentado entonces es muy importante primero si es importante de que los usuarios de seguridad los clientes sean capacitados pero lo más importante es que los solicitantes de los servicios los gerentes de seguridad los jefes de seguridad los administradores en general estén muy bien formados en los temas de protección ejecutiva y hay muy buenos cursos una muy buena formación en estos ámbitos digo uno de los grandes cursos de Arcus Group que podría recomendar verdad don Alfredo que va sobre realmente muy muy bien enfocado sobre la formación de los administradores de seguridad en protección ejecutiva que nos permiten realmente ir a los esquemas para anticiparnos evitar el riesgo reducir la exposición del protegido al diferentes riesgos que se pueden generar eso es lo que estamos buscando anticiparnos evitar y reducir la exposición y todo esto después de un estudio debidamente hecho que nos permite realmente reducir los riesgos y no elevar los riesgos no generar problemas al ejecutivo muchas gracias no gracias a ti me quedan 30 segundos Iván para una respuesta una pregunta rápida y una respuesta rápida es un comportamiento común esto que me has dicho en América Latina lo comento por tu experiencia que sé que es a nivel global definitivamente muy común y no solo en América Latina me ha tocado ver ese tipo de cosas en Estados Unidos me ha tocado verlo en Europa así que ese es un problema general muchas veces pensamos de que hacemos las cosas no sé mal en América Latina en México etcétera no en protección ejecutiva lamentablemente la ignorancia es generalizada y tenemos que hacer mucho y tenemos que luchar mucho para poder erradicar bueno muchísimas gracias Iván nuevamente por tu tiempo por tus conocimientos y sabes que esta es tu casa muchísimas gracias es un privilegio estar aquí por ustedes gracias señores vamos a un receso comercial y ya regresamos en pocos minutos regresa con seguridad radio quieres estar en forma y elevar tu sentido de defensa únete a academia vital chujitsu artes marciales protección personal y fitness síguenos en instagram academia vital BJJ7 visítanos en el centro comercial Los Campitos piso 2 municipio Baruta estado Miranda Caracas Sistema Élite de Seguridad Integral CSI compañía anónima organización venezolana especializada en servicios de seguridad privada contáctenos al teléfono 0212 381 0083 y al correo electrónico ccseguridad arroba gmail punto com su seguridad es nuestra prioridad protex seguridad 2013 compañía anónima empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada contáctelos al 0412 012 4313 o al 0281 275 2876 visite su página web corporacionprotex.com punto ve su seguridad es número uno IFPO soluciones educativas de seguridad ASG Multiplex líder en el mercado de distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica provee las mejores marcas y todo el conocimiento necesario para su implementación garantizando el éxito a los aliados de negocio y la tranquilidad del cliente final visite su página web asgmultiplex.com ARCUS Group organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos contáctelos al 0212 624 7177 o al 0412 399 3265 Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta integración de servicios y personal altamente capacitado visite su página web sistealarmas.com RCR 750 AM porque lo bueno une los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de la linterna Diego Bautista Urbanita le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música la linterna de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por RCR 750 AM desde los sectores populares del país se escucha una clara señal es el radar de los barrios Evelin Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera el radar de los barrios de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana solo por RCR 750 AM Usted está escuchando Con Seguridad Radio Conociendo a nuestros profesionales del Gremio de la Seguridad y hoy en esta sección nos acompaña Aristides Contreras Máster en Administración de Negocios Máster en Supreme Change Management Dirección de Empresas Logística Operaciones y Cadena de Suministros Abogado con Especialización en Procedimiento Penal Constitucional y Justicia Penal Militar Docente en la Maestría de Dirección y Gestión de la Seguridad de la Fuerza Aérea Colombiana Docente en el Diplomado de Seguridad de las Instalaciones Prioritarias de la Universidad del Valle de Atemajac en México Docente en la Especialización en Derecho Sancionatorio en la Universidad Militar Nueva Granada de Colombia y Presidente Ejecutivo de la Comunidad Internacional en Gestión de Riesgos y Seguridad Colacto Saludos Aristides ¿Cómo estás? Bueno muy buen día a toda la audiencia de verdad qué gusto qué placer y qué honor encontrarnos en esta nueva sesión del programa Con Seguridad Radio de verdad que me place me place poder ser participante en esta sesión ya el segundo programa en que me invitas y nada dispuesto a por supuesto aportarle un grano a este gremio y a esta industria que queremos vivimos por ella todos los días Bueno primero el gusto es nuestro el honor es nuestro y es el segundo programa pero los que faltan amigos míos así que prepárense Así es Así es Bueno Aristides tenemos varios temas interesantes sobre riesgos globales quisiera iniciar con la crisis de Ucrania que se ha convertido en un tema de interés internacional ¿Crees que podría tener impacto en Latinoamérica de ser así de qué naturaleza? Bueno parte esa pregunta para poder hablar y empezar a mirar el mapa geopolítico de cómo se están moviendo las relaciones y qué está pasando alrededor del mundo esta situación esta crisis en efecto ha puesto a diferentes países a emitir comunicados y Latinoamérica no se ha quedado detrás de todas esas circunstancias recordemos que en el mes de enero el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia hizo unos comunicados frente al tema de la implementación y el traslado de bases armamento y otros elementos rusos a algunos países en Latinoamérica ya desde allí el tema cuando hay un país como Rusia que está en un conflicto como estos debe prestar atención a la seguridad no solamente a las instituciones a los gobiernos sino también a todos los ciudadanos porque estamos en medio de ello y sería algo pues latente y bastante delicado ¿no? Ucrania por supuesto en medio de todo ello hace parte de la OTAN la OTAN hace muchos años ha enviado unos mensajes muy calmados pero muy diplomáticos muy profesionales hacia Latinoamérica y con ello por ejemplo se logró en algún momento que Colombia un país en Latinoamérica haga parte como socio estratégico en una categoría de socio aliado de la OTAN entonces mire como eso también empieza en un contexto mostrarnos que un conflicto que se encuentra al otro lado del mundo en el cual posiblemente no pudiese traer consecuencias hacia Latinoamérica si debe estar dentro de nuestro panorama de riesgos en el menú de riesgos que normalmente desayunamos almorzamos y comemos entonces esto es muy delicado esto es muy delicado debe ser una conversación que debe ampliarse también hacia hacia el alcance económico también de la región recordemos que en la zona en la cual está Rusia está Ucrania se mueven muchos commodities el petróleo precisamente el trigo y muchos elementos adicionales que luego de investigar y también escuchar a muchos investigadores también en Latinoamérica por ejemplo el impacto hacia Argentina frente a algunos elementos los cuales el porcentaje de movimiento del dólar por ejemplo hacia Argentina supera porcentajes del 70% en temas agroindustriales con un aumento de estas cifras debido al conflicto debido a esta crisis podría también traer problemas mover precisamente los el impacto también al producto interno y en medio de una crisis que estamos viviendo de recuperación económica frente al COVID pues yo creería que más bien debo señalar que ya somos parte del impacto somos parte de ello ya hay algunos productos que están subiendo de precio y de manera general pues creo que es mi primera abordaje a la pregunta gracias el clima organizado transnacional da demostraciones de ser resiliente y tener una alta capacidad de mutación adaptación se están quedando atrás las organizaciones oficiales en el combate al crimio organizado y otras redes ilícitas ¿cuál es tu percepción? muy buena pregunta el mundo también gira en torno a una cantidad de circunstancias en la cual las organizaciones criminales ilícitas todos los actores de este tipo han migrado a diferentes conductas han evolucionado y para ello precisamente se requieren acciones disruptivas frente a ese avance que están mostrando los grupos criminales y en especial el crimen organizado transnacional hemos visto por ejemplo que los organismos oficiales la organización de estados americanos a través de su oficina en Washington dirigida precisamente a las actividades contra el crimen organizado ha hecho enemil cantidad de actividades y es valioso precisamente el impacto el seguimiento al origen de ese dinero las actividades precisamente para poder derrocar las actividades del crimen organizado pero si es verdad que se quedan pocas yo le diría en estos momentos que no tiene que ver más con las entidades oficiales tiene que ver tal como lo citó Naciones Unidas y como lo citan diferentes organismos como la Chitoc la iniciativa global contra el crimen organizado también que requiere que las redes se constituyan con actores diferentes a los sectores oficiales o los gobiernos como tradicionalmente se cree en el contexto también de la seguridad que la seguridad solamente es de la fuerza pública y ahí tenemos un gran error las entidades públicas deben trabajar de la mano de las entidades privadas esas acciones disruptivas por ejemplo detrás de eso mencionando investigaciones que se han realizado han permitido ir hasta el punto en el cual el narcotráfico se han creado bacterias para que esos elementos o insumos hablando por ejemplo de la principal forma en la cual se enriquecen los organismos criminales transnacionales que es por ejemplo el narcotráfico se han creado bacterias para que esos productos o insumos que llevan hasta los lugares más apartados en los cuales tienen laboratorios puedan perder su calidad y se dañen en pocas palabras la cocaína entonces mire como con acciones disruptivas diferentes organismos ya están trabajando universidades tienen centros de investigación en este tema y también hay que llevar a utilizar los medios tecnológicos que nos permiten en estos momentos pues valga la palabra la tecnología nuevamente mencionándola mapear los orígenes recordemos solamente el tema de la utilización de los narcos todo lo que tiene que ver con submarinos para poder llevar narcóticos hasta otros países la evolución utilización nueva de radares nuevos elementos para detectar elementos de este tipo en el mar pero también inmediatamente el crimen organizado evoluciona nuevamente toma y genera unas nuevas actividades recuerden que esto empezó con las lanchas rápidas y ahora miren en donde va les están utilizando hasta inclusive drones entonces para concluir este tema y dejarlo también sobre una conversación próxima porque es mucho por abordar yo podría en este momento por ejemplo Alfredo mencionarte una invitada muy especial que ya hablamos con ella se llama Daniela Suárez ella creó una fundación que se llama la fundación de ideas disruptivas contra el crimen organizado tiene una investigación muy importante tomo palabras de ella que he mencionado en estos momentos por supuesto dando los créditos y porque creo que frente al crimen organizado no se ha escrito la última palabra se requieren precisamente esas acciones disruptivas que van a permitir que el impacto no llegue a las organizaciones finales a ese empresario que quiere y pretende exportar un producto con todo el ánimo con todo el cariño con todo el corazón pero lastimosamente en su primer container en el primero que va a exportar es contaminada la carga y ese producto no llega hasta destino y pues la exportación termina generando hasta inclusive unas multas y es quiebra la empresa así de sencillo usted mire que el alcance de esta conversación llega hasta nosotros como ciudadanos y no solamente tiene que ver con las autoridades o entidades oficiales nos quedan un par de minutos así que tengo una pregunta interesante para ti pero la voy a dejar para la próxima sección lo que quisiera aprovechar de preguntar es cómo llegas tú al mundo de la seguridad porque si bien es cierto tienes una formación académica en el área de las leyes del derecho cómo incursionas y cómo te involucras en este tema tenemos un par de minutos ok Alfredo muchas gracias bueno digamos que soy una persona inquieta pero mi profesión inicial fue profesional en ciencias militares ahí empiezo a conocer el contexto de la seguridad pública de la seguridad ciudadana cómo el ciudadano realmente bajo el rol desde una entidad pública puede ayudar a las regiones a la ciudadanía a sentirse más seguro a vivir diariamente en medio de todo este tipo de actividades y ese fue mi primer acercamiento en medio de ello pude conocer el país en el cual nací me siento adoptado por toda Latinoamérica y muchos países adicionales que son grandes amigos pero aquí en Colombia pude conocer desde el primer metro de nuestro país al norte hasta las fronteras de los diferentes países en el sur y son diferentes circunstancias que llevan realmente a entender que la seguridad es necesaria para poder llevar a final término todo lo que son actividades comerciales emprendimientos el crecimiento de las regiones y la ausencia precisamente de la seguridad fue lo que me llamó la atención como abogado precisamente a empezar a asesorar en el marco de la interrelación entre las ciencias jurídicas y la oportunidad de ofrecer algo que se llamaba seguridad jurídica allí empecé a navegar por los temas empecé a trabajar luego empiezo a trabajar temas de seguridad informática basado en la creación ya de los tipos penales en Colombia en el marco de la creación de la ley y ya empiezo a ir por el tema de la seguridad porque me apasiona me quedé en él digamos que volví de una manera totalmente diferente y ya cuando empiezo a trabajar inclusive con empresa privada asesorando empiezo a crecer en conocimientos de la administración y gestión del riesgo y me permite gerenciar operaciones de seguridad y actualmente pues liderar como uno de esos líderes que se encuentran a nivel internacional la comunidad internacional en gestión de riesgos y seguridad ha sido un camino pues bastante largo con muchas cosas con caídas con levantadas pero como lo dije al principio con un gremio de verdad que tiene excelentes personas que hay mucho por aportar y en el cual la seguridad y la gestión de riesgos hace parte del ADN de cualquier clase de actividad esto no es solamente nosotros los que estamos trabajando en el gremio de cualquier persona que se encuentra en estos momentos viendo el canal que está en su casa que quiere salir en un momento a comprar algo y que lo primero que tiene que pensar es en el posible riesgo que puede evitar que se cumpla el objetivo eso es a lo que a lo que me he dedicado y por eso llegué a esto y pues acá me encuentro muy feliz que bueno Aristides vamos a un receso comercial y ya regresamos muchas gracias Enseguida regresa Con Seguridad Radio Arcus Group Organización Venezolana Especializada en Consultoría y Capacitación en Protección y la Gestión Estratégica de Riesgos Contáctelos al 012-624-7177 o al 0412-399-3265 Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta integración de servicios y personal altamente capacitado visite su página web SisteAlarmas.com IFPO Soluciones Educativas de Seguridad Protex Seguridad 2013 Compañía Anónima Empresa Venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876 Visite su página web corporacionprotex.com.be Su seguridad es número uno ¿Quieres estar en forma y elevar tu sentido de defensa? Únete a Academia Vital Chujitsu Artes Marciales Protección Personal y Fitness Síguenos en Instagram Academia Vital BJJ7 Visítanos en el Centro Comercial Los Campitos Piso 2 Municipio Baruta Estado Miranda Caracas Sistema Élite de Seguridad Integral SESI Compañía Anónima Organización Venezolana Especializada en Servicios de Seguridad Privada Contáctenos al teléfono 0212-381-0083 y al correo electrónico ccseguridad arroba gmail.com Su seguridad es nuestra prioridad ASG Multiplex Líder en el mercado de distribución y ventas de sistemas de seguridad electrónica Provee las mejores marcas y todo el conocimiento necesario para su implementación garantizando el éxito a los aliados de negocio y la tranquilidad del cliente final Visite su página web asgmultiplex.com Antes de empezar el día entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana Acompáñelo y empiece su día bien informado Titulares de la Mañana con Pedro García Otero Solo por RCR 750 AM Porque lo bueno une Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música La Linterna De lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde por RCR 750 AM Ya está de vuelta con Seguridad Rápida Y estamos con Aristides Contreras de Colombia Presidente Ejecutivo de la Comunidad Internacional de Gestión de Riesgos y Seguridad Polar Aristides El pasado 25 de enero la Organización Transparencia Internacional publicó su informe de 2021 sobre la percepción de la corrupción De Latinoamérica considero que no hay sorpresas positivas relevantes Si ha vuelto la corrupción un tema de arraigo cultural en la región ¿Qué propones para minimizar su impacto en la seguridad de ciudadanos y organizaciones? Bueno Alfredo es un tema inclusive es algo que está en estos momentos en todos los medios de comunicación colombiana porque es una bandera que han tomado casi todos los candidatos tenemos elecciones presidenciales este año tenemos ahorita senadores cámaras representantes entonces es la bandera que cada uno de los candidatos han levantado ¿no? Lastimosamente si como lo dice si lo dijo también transparencia no solamente Latinoamérica son más de 100 países en los cuales se mantiene todavía una categoría de no mejora siempre levantamos esa bandera y todos queremos precisamente que la corrupción desaparezca que la corrupción acabe pero en Latinoamérica o en la región surge un un falso mensaje que echa la ley echa la trampa empezaré por esto en que crear más leyes Colombia es uno puede googlear la cantidad de leyes decretos y documentos que que han levantado bandera precisamente para poder evitar la corrupción y vamos a encontrar ene mil cantidad de documentos innumerables realmente hay que llevar al ADN precisamente en tema de la prevención de la corrupción a la ciudadanía al ciudadano a pie a cada uno de los que estamos detrás de esto porque todos ejercemos actividades de corrupción diariamente en el momento que llegamos a una cita tarde inmediatamente utilizamos personas para que nos ayuden a cumplir o que nos pidan una cita o miles de cosas entonces yo creo que si realmente se ha ido como que al común denominador de volverlo común de volverlo común en la región lastimosamente nuestros nuestro reflejo precisamente como latinos es negociar todo negociar todo se puede en medio de ello es un cambio de cultura una región que tiene que cambiar cultura para ello hay muchas organizaciones conozco que han implementado inclusive sistemas integrales de gestión ISO bajo prevención del soborno y la corrupción hay una empresa de seguridad por ejemplo en Colombia que la bandera en todo el tema yo me reúno con la gerente he hablado con ella en varios contextos y trabaja principalmente con el sector público eso le ha permitido por ejemplo a Denise Garzón con seguridad digital que la empresa tenga mejores comportamientos asociados para evitar actividades de prevención que realmente el proceso sea un proceso justo que en la licitación que se abre o convocatoria pública para poder aplicar los servicios de vigilancia y seguridad privada para esa organización se pueda realmente cumplir bajo unos estamentos unos cronogramas y poder aplicar pero detrás de ello lastimosamente vemos como algunas organizaciones me reservo los nombres tratan de permear los procedimientos tratan de de hasta inclusive presionar para que en los términos de aplicación a este tipo de procesos a las convocatorias se incluyan algunos requerimientos que no deben ser legales que son voluntarios como por ejemplo eso que las normas o sistemas integrales de gestión son voluntarios de aceptación por las organizaciones pero se trata de llevar también a esas convocatorias entonces en medio de ello creo yo y lo particular es hacer un trabajo con el ciudadano particular cambiar la cultura organizacional es bastante difícil pero hay organizaciones que lo han hecho hay organizaciones que han sacado adelante esa bandera que realmente evitan que los actos de corrupción nazcan desde su nombre o desde su persona jurídica pero allí es donde también hay algo muy importante hay países que ya han tipificado la responsabilidad penal derivada de la persona jurídica en los representantes legales también de estas actividades o penalizar también a la persona jurídica cosa que en Latinoamérica ni siquiera se ha explorado y solamente se penaliza a la persona natural entonces cerrando más estas brechas enviando un mensaje también de protección a la ciudadanía y al país para evitar actos de corrupción vamos a encontrar mejores oportunidades para la prevención en América Latina salvo contadas excepciones las políticas de seguridad cibernética promovidas por los estados se encuentran desactualizadas y no alineadas con la velocidad y frecuencia de los cambios en ese sector ignorancia falta de voluntad política cultura reactiva lo primero es cierto hay una ignorancia todavía a un alcance de las entidades gubernamentales de nuestros representantes ante el Senado hasta inclusive los gobiernos realmente la ciberseguridad bajo los informes que se han presentado por mencionar uno muy conocido el informe de riesgos globales y lo que se espera del año 2022 hacia adelante recuerden que el año pasado habíamos hablado de que se espera una disrupción tecnológica y la pérdida de la conectividad completa de la infraestructura de que esta caiga entonces no hay el no se ha prestado la atención necesaria sobre ello entonces falta mucho que realmente haya capacitación ha aumentado la oferta realmente esto ha permitido que el alcance de un 0% que estábamos antes a llegar precisamente a que haya una conversación transparente sobre el tema se puede abrir pero si falta todavía mucha más capacitación conversación sobre el tema concientización pero detrás de eso falta la voluntad política para que por ejemplo a través de los de los programas que tiene la organización de estados americanos con la OEA Ciber en el cual se ha permitido que las políticas de ciberseguridad para los diferentes países de la región latinoamérica el año pasado leíamos un informe muy interesante del Banco Interamericano de Desarrollo el cual citó precisamente cuál era la necesidad de los estados para aumentar el crecimiento y articulación de esas políticas de mejoramiento de la ciberseguridad y metamos ahí de la mano también el término ciberdefensa porque la guerra en estos momentos y la migración a los entornos digitales está llevando también a que hasta inclusive la guerra y el espionaje de otras naciones hacia países en Latinoamérica sea vital realmente estudiar entonces y tomar las acciones concretas entonces sí ahí falta más voluntad política tomo de ejemplo Colombia hemos avanzado mucho Colombia antes inclusive de firmar el convenio de Budapest que es el convenio contra la ciberdelincuencia a nivel global ya había tipificado los delitos en el marco de actividades de esta categoría que estamos hablando pero hay países que ni siquiera tienen conductas hay personas que son capturadas en medio de una estafa a través de las redes sociales y no hay cómo penalizarlos en Latinoamérica entonces en medio de ello se está creando una gran red una gran red internacional en la región para poder ayudarnos a crecer en ello eso también es lo que faltaba faltaba una voluntad también de los profesionales del área de una integración en un concepto que estamos manejando que es el DI más TI derecho y tecnología que los abogados hablen con los ingenieros que los ingenieros que los ingenieros le comenten precisamente a los jueces fiscales cómo pueden ocurrir este tipo de conductas porque los jueces no tenían conocimiento del dato en general del cifrado de comunicaciones y una cantidad de términos que utiliza precisamente el ingeniero y en el cual se creaba un abismo entre esas dos actividades no se podía judicializar a una persona entonces estamos por ver qué viene para estos años pero creo que el avance ha sido significativo vienen muchas cosas buenas en materia de ciberseguridad y lastimosamente si somos reactivos en medio de que con tanto ransomware y tanto crecimiento de los ataques cibernéticos es que lastimosamente estamos en estos momentos reaccionando nos quedan unos pocos minutos pero no quiero que nos despidamos sin hacerte esta pregunta las periodistas Shira Frenkel y Cecilia Kahn escribieron recientemente el libro Manipulados la batalla de Facebook por la dominación mundial donde muestran los lados oscuros de esa red social considerando que es una de las principales promotoras del metaverso ¿cómo crees que puede impactar esa realidad virtual paralela a la seguridad? Bueno empecemos comentando de que el informe del Foro Económico Mundial cita claramente también en uno de esos riesgos la ciberdependencia y la ciber vulnerabilidad en el contexto de lo que ha venido pasando desde hace muchos años el metaverso y todo este alcance ahorita que estamos en medio del lanzamiento de la película Matrix y todo este tipo de cosas para las personas que no se han familiarizado con el término pues ya Facebook de hace un tiempo ya con su nueva organización y todo lo que quiere llevarnos a un mundo paralelo en el cual podamos nosotros hacer actividades diarias y vivir conectados 100% para poder vender nosotros productos y servicios esto no es nuevo hay miles de plataformas inclusive Microsoft compró ahorita en enero en este año compró uno de los juegos más grandes a nivel mundial que han venido teniendo un alcance y en el cual le ha permitido a las personas trasladarse a estos escenarios paralelos tecnológicos detrás de esto y a la publicación que hablas esto es lo que viene esto es lo que viene detrás de ello las organizaciones tienen tanta información también de nosotros porque no hemos aprendido precisamente que las aplicaciones gratuitas les estamos entregando una información valiosa y que si estamos pagando con nuestros datos en medio de ello por ejemplo nada más con los cambios internacionales en materia de políticas de privacidad doy un ejemplo Apple en el cual ya ha evitado un poco que información se pueda compartir a esas plataformas tecnológicas que antes la recopilaban de forma gratuita y accedían a nosotros muy fácilmente pues vamos a ver qué pasa más bien en medio de la posible venta de esa información abro comillas y que los analistas de riesgos de los entornos digitales estamos pensando que ahora Apple se va a adueñar de mucha información que antes se adueñaban muchas otras organizaciones entonces eso realmente es lo que pasa con el metaverso vamos a entregar nosotros unos espacios personales vamos a transferir nosotros abro comillas nuestros derechos digitales a una plataforma en la cual pueden estar en cantidad de cosas y lastimosamente en medio de la crisis de la pandemia y tantas cosas pues si la migración entornos digitales fue tan excesiva que permitió que los ciudadanos busquen una salida para evitar la crisis de estar escondidos en las casas y tantas cosas y por eso también crecieron las plataformas tecnológicas la valoración de ese tipo es la que realmente tiene que darnos a nosotros valorar que nos vamos a conectar en un lugar en el cual podemos entregar mucha información detrás de todo ello yo creo que no solo estas periodistas sino muchas organizaciones están alertando en medio de la preocupación que hay con el traslado a un mundo virtual paralelo en el cual sin la consideración capacitación y en medio de este escenario mundial que nos está llamando a preocuparnos puede traer más riesgos riesgos mayor incertidumbre por estar allí bueno amigo hemos llegado al final del programa de verdad que muchísimas gracias por tu participación y es un gusto tenerte nuevamente con nosotros muchas gracias Alfredo un saludo a toda la audiencia sé que vendrán muchos más programas un placer y bueno gracias espero que haya sido una oportunidad para seguir dejando huella claro que sí señores llegamos al final del programa me despido agradeciendo principalmente a nuestros invitados Pedro Muñoz desde Venezuela Iván Ivanovich desde México y Aristides Contreras desde Colombia por estar con nosotros a RCR a nuestro equipo de trabajo y a ustedes nuestros seguidores quienes nos acompañan y se conecten con Seguridad Radio recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube con Seguridad Radio los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía hasta la próxima este programa fue presentado por Arcus Group CISTI Alarmas IFPO Protect Seguridad 2013 Academia Vital Jiu Jitsu Sistema Élite de Seguridad Integral CESI Compañía Anónima ASG Multiplex RCR presentó Con Seguridad Radio el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones RCR 750 AM Porque lo bueno une La Academia de Ciencias es un programa de